¡Hola chicos! Primero de una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar probando maquillajes de Essence. Essence es una marca muy, pero muy accesible. No sé si en todos lados del país, porque ya veo que a veces me dicen que lo que yo digo que es barato, para ustedes no lo es. Pero aquí en Estados Unidos es una marca muy, pero muy económica. Puedes decirle que hasta más económico que Wet n Wild y hasta más económico que Colourpop. Y lo mejor de todo es que Essence es bastante bueno. Por lo menos la mayoría de las cosas que he probado a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Entonces en estos días fui para Ulta. Bueno, no en estos días. Cuando fui a comprar el maquillaje de Ulta, me encontré con esta colección que ellos estuvieron sacando en colaboración con Ulta. Aquí tengo la bolsita. Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal en el botoncito que está allá abajito, que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Déjenme mostrarles por acá chicos lo que estuvieron sacando. Estuve comprando toda la colección, pero no compré un bronceador o iluminador. Pero esto lo vamos a estar chequeando ahorita. No tengo mucha idea de por qué sacaron esta colección, pero se llama Girls United, que lo que quiere decir como que mujeres unidas. Y así se ve la paleta. Como pueden ver dice Essence by Ulta Beauty Girls United. Y como pueden ver el empaque tiene como rostros personas de mujeres ahí. En la partecita de atrás esto se ve algo así. Tenemos por acá lo que son los ingredientes. Hashtag Ulta Beauty Collection. Y por acá dice el por qué crearon esto. Déjenme lo leo rapidito para poder decirles el por qué. Solamente dice que lo crearon con 6 mujeres que son apasionadas por el maquillaje. Eso prácticamente fue lo que escribieron por acá. Que hicieron esto como para inspirar a otras personas. Dice que la paleta trae 12 tonalidades en combinación con tonalidades mates y brillantes. Eso es lo que dice aquí. La paleta me encantó muchísimo. Al abrirlo esto se ve algo así. Como pueden ver viene con su respectivo espejito. Y así se ven las sombras. Déjenme le quito este plastiquito. Algo que estoy viendo es que como pueden ver esto trae algo por acá. Y esto es para quitarle la sombra. O sea este imán. Es algo que me gusta. Quiere decir que esta paletita si se me llega a acabar cualquier tonalidad lo puedo cambiar. Esto está excelente. No sabría decirles si en Ulta venden las sombras por separado. Pero estoy segura que puedes comprar cualquier sombra y colocárselo ahí para utilizarlo. Me encantó esta paleta porque ustedes saben que yo soy de esas personas que me encantan mucho las tonalidades neutras. Pero también me gusta mucho cuando una paleta tiene tonalidades súper coloridas con las cuales podamos jugar. Y como ustedes pueden ver pues tenemos por acá lo que son estas tonalidades bastantes neutras. Y por acá tenemos estas otras tonalidades para dar ese pop. Tonalidades coloridas por la cual podemos jugar. Entonces me parece que es una paleta bastante útil, bastante versátil. Que lo podemos llevar con nosotros. Y como es una paleta a la cual podemos cambiarles las sombras pues es algo que podemos cambiar. Por ejemplo si no me gusta este azul puedo colocar otra tonalidad y eso es algo que me agrada. Porque así de esa manera me puedo llevar esta paletita de viaje conmigo. Y aparte viene con su respectivo espejo. Entonces es súper útil. También en esta colección vinieron lo que son estos glosses. Vinieron cuatro tonalidades. Vinieron tres tonalidades escarchadas y una mate. Que lo más probable es que me guste más que todo la mate. Vinieron tres tonalidades con brillito y otra que es mate. Es un gloss pero no tiene ningún tipo de brillo. Esto lo vamos a estar probando. Y también por acá tenemos lo que es este highlighter stick. Dice por acá. Eso era lo que les estaba diciendo. Vienen dos en la colección pero yo me fui por este. Creo que la otra o era muy oscura o no lo tenían una de dos. Pero me fui por este. Entonces vamos a empezar con los ojos. Vamos a ver qué nos vamos a estar haciendo. Sé que en mis últimos videos he hecho looks muy dramáticos. Y me han dicho bastante. Calme por favor haz looks un poquito más neutros. A veces siento que a veces me la paso haciendo puros looks neutros. Y otras veces siento que me hago puros looks dramáticos. Entonces el día de hoy vamos a hacernos algo más neutro. Así que con la cámara un poco más de cerca. Vamos a pasar a jugar con la paletita de Essence con Ulta Girls United. Y voy a pasar a sellarme mi párpado con este corrector de E.L.F. Que ustedes saben que me gusta. Déjenme me pongo esta partecita del cabello hacia atrás. Voy a poner un tantito aquí porque este corrector cubre muchísimo. Ese puntito que me coloqué. Miren todo el pigmento que tiene. Vamos a empezar con esta tonalidad que se llama High Key. Y es una tonalidad como ladrillo. Y esa la vamos a estar enfocando sobre la cuenca del ojo. Algo que olvidé mencionarles es que las sombras tienen sus respectivos nombres. Y vamos ahora con esta tonalidad que se llama Natural Beep. Y difuminamos aquí la sombra. La sombra es bastante clarita. Es casi imperceptible. Con la misma brochita vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Shut It Down. La vamos a enfocar también en esta partecita. Para que dé un toquecito más de profundidad. Vamos a pasar a hacernos un cut crease. Voy a utilizar este lapicito. Ya saben que ahorita con las pestañas estoy utilizando mucho el lapicito. Para la almendra de los ojos vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Snatch. Esta tonalidad se parece a esas tonalidades que me encanta utilizar en la almendra de los ojos. Está muy bonita. Para la partecita de abajo de los ojos vamos nuevamente con la tonalidad On Point. Y lo voy a estar difuminando con la tonalidad High Key. Y lo voy a estar difuminando con la tonalidad High Key. Para la lagrimal voy a utilizar nuevamente la tonalidad Snatch. Me hubiese gustado que tuviese como una tonalidad blanca. Entonces yo en vez de tener dos azulitos creo que cambiaría uno por una tonalidad blanca. Para poder utilizarlo para el arco de las cejas y también para el lagrimal. Entonces ese sería uno de los cambios que yo haría. Como esta tonalidad Snatch me gustó muchísimo. También lo voy a estar utilizando para el lagrimal. Y así me voy a estar dejando este look chicos. Voy a pasar a colocarme mis pestañas postizas. A hacerme el contorno del rostro para que pasemos a utilizar el iluminador. Y ahorita regreso con ustedes. Y ya de regreso chicos con las pestañas puestas. Y ya con el contorno vamos a pasar ahorita a el iluminador en formato Stick. Este es en la tonalidad Glow Getter. Y algo que me encanta muchísimo de toda esta colección son los empaques. Son bastantes coloridos, muy lindos. Y sí chicos, no tengo las uñas hechas. Así que omita mis uñas. Pero vamos a pasar a probar esto a ver qué tal. Como les digo tenían dos tonalidades. Esta también la siento un poquito oscuro para el tono de mi piel. Como pueden ver no tiene mucho brillo que digamos. Así como a mí me gusta. No, no me da ese brillo que busco. Esto es algo que les he dicho bastante. Y es que los iluminadores por lo general cuando son en formato Stick. Suelen no tener tanto brillo. Suelen no iluminar tanto. El único iluminador que he probado en formato Stick que funciona es el de Colourpop. Pero este no me gustó para nada. Así que voy a pasar a sellar esto. A colocarme rubor. Y ahorita pasamos a probar los labiales. Y bueno, ya tenemos nuestro rubor. Y ya me sellé el iluminador. Por cierto, el iluminador que estoy utilizando. Que siempre me preguntan que cuál es. Este de Elf es uno de mis favoritos. Si esto se me llega a acabar, se los juro, vuelvo a ir a comprarlo. Pero ya para terminar vamos a pasar a los labios. Y por acá tenemos cuatro tonalidades de Lip Gloss. Y estas son todas las tonalidades que vienen en esta colección. Vamos a empezar por este rosadito que está aquí. Y este se llama Finais. En la partecita de arriba nuevamente es la misma figurita que han venido utilizando. En esta partecita dice Essence by Ulta Beauty. Girls United. Esto yo con solo verlo así, sé que va a ser solamente como un topper. No siento que vaya a tener tanto color que digamos. Lo único que dice en la partecita de atrás es que es High Shine. Que va a ser súper brillosito. En definitivo esto es simplemente un gloss. Esto sería más que todo un topper. Vamos a pasar a la siguiente tonalidad. Y este se llama Not Your Average. Y este también nuevamente sé que va a ser solamente un topper. Y sí, este también es un topper pero siento que tiene un tantito de color. Vamos a pasar al último gloss que es este que es en lo moradito. Y este se llama Top Notch. Este como pueden ver también tiene un poquitico de color. Y algo que me gusta de este es que no tiene brillito. Es más como un gloss, gloss. Y por último vamos a pasar a esta tonalidad que es una tonalidad nude. Y esta se llama Power Nude. Me gustaría ver si este gloss va a tener pigmento o no. Al probar las otras tonalidades mis esperanzas son muy bajitas de que tenga pigmento. Pero vamos a averiguarlo juntos. Y sí, no es un gloss que tiene pigmento. Como los de Colourpop o los de Wet n Wild. Así que estos labiales me parece que son buenísimos para esas personas que les gusta utilizar glosses en vez de utilizar labiales. Porque conozco muchas personas aquí que les gusta siempre echarse como brillito en vez de utilizar chapstick. Entonces creo que esto sería buenísimo para estas personas. Pero para mí personalmente no sería algo que compraría. Y bueno chicos, estas fueron todas las cositas que estuvo sacando Essence en colaboración con Ulta. Les puedo decir que de todo lo que estuvimos probando, lo único que les recomendaría sería la paleta. Me parece que la paleta trabajó excelente. Está muy, pero muy bonita. Se los estuve diciendo. Cuando estuvimos recreando un look, cambiaría una tonalidad y colocaría una tonalidad blanco o blanco perlado. Pero de resto, siento que las tonalidades están perfectas. Lamentablemente eso sería lo único que les recomendaría de esta colección. Así que esa es mi opinión chicos. Si les gustó este videíto, no olviden reglarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!